A pesar de que la Procuraduría Agraria del Estado ha sido muy cuestionada, sobre todo en el tiempo que tardan los expedientes en turnarse ante el Tribunal Unitario Agrario, el subprocurador a nivel nacional, Rubén Treviño Castillo, dijo que la delegación en Quintana Roo está en el top 10 de mejor atención y servicio a la ciudadanía. Sí, seguramente ha sido cuestionada, pero en los indicadores que nosotros revisamos está bastante bien. Déjame decirte que está en el top 10, está dentro de las primeras 10 delegaciones. Está muy bien evaluada SOS.